Hola, ¿qué tal amigos? Hay un ejemplo que me gusta mucho. Una llave de agua dulce no te puede dar agua salada. De la misma manera, si tu corazón está lleno de dulzura, de amor, de paz, de reconciliación, eso es lo que vas a transmitir en tus palabras. Por eso, hacemos mal cuando hablamos mal del prójimo, o cuando decimos, ah, es que esta persona me hace decir estas cosas, incluso a veces llegando a groserías o a insultos hacia el otro. Pero recuerda, de lo que rebosa el corazón, hablará tu boca. Si tu corazón está lleno de cosas buenas, así tengas frente a ti a una persona muy problemática, de tu boca solamente saldrán palabras de paz y de reconciliación, y de perdón incluso hacia esa persona. Es bueno entonces que revisemos nuestro corazón, que nos llenemos cada día de mejores cosas, de las cosas que Jesús nos ha enseñado, y así podamos decirlas a los demás. Que Dios te bendiga.